Si no lo defiendes, no significa que es incorrecto Ah, pero un punto precisamente sobre esa discusión En el Behind the Mix previamente anunciado, el de la semana pasada que llegó hace como 3 días Mencionaban acerca de las posibles limitantes Y se entiende, está el caso de Grant Morrison Que precisamente también lo mencionaron Pero sin embargo yo aquí, hay una razón por la cual creo que no Además de para tener temas de discusión Para ensayarme como siempre Sí, ¿no? ¿Cuándo? Curiosamente tuvieron Por ese hermoso facto tienes de llevarle la contrario a todo el mundo Desde luego que no Yo no soy así Exactamente, ya tuvieron ensayo porque es el mismo editor y todo Con el Age of X-Man Y curiosamente la línea, si uno se pone a desglosar los títulos Con el número 2 que yo creo que hablaremos después de Power of Ten No, es House of X Que podría ser House of Ten también Porque aquí ya te toman Y aquí ya Hickman curiosamente Les dije que se explicaba, se está explicando Estamos en qué encarnación de la vida de Moira De la décima, por eso el título es Moira X Exactamente Moira Ten Moira Ten Así le digo a Javier, Moira Ten Ten Que curiosamente no sabemos nada sobre su vida número 6 No está ni mapeada ni nada Pero la cuestión es, dentro de eso mismo Si uno ve los títulos que van a estar de Marauders El de X-Man de Moira y Apocalypse me interesa un chorro Fue así de las cosas que parecían WTF Y de repente fue de, si lo quiero ver Pero la cuestión es, ya tuvieron su ensayo en el cual Cada uno de los títulos de Age of X-Man Tenían una línea y una historia que sí estaban relacionadas Pero tú tienes tu libertad dentro del sandbox Que lo establecieron Zack y Lonnie en cierta medida con el editor Y acá Hickman está haciendo lo mismo Cada título es una de las vidas, o al parecer Precisamente de Moira No necesariamente, pero es la Por ejemplo, ahí tienes uno donde ves Apocalypse en Excalibur Entonces hay Esto es especulación, que siempre la tenemos Si ese fuera el caso, ya me perdió O sea, yo sé que no va a poder dormir Ajá, pobre Hickman No, y que Marvel, ahorita hay algo buenísimo Que Didio reconoció Y que va O sea, va Dependiendo de lo que está haciendo DC Y atacando un poquito lo que está haciendo Marvel Pero bueno, el punto es A mí como lector ya me perdió Ajá, ¿por qué? Porque no me A mí como lector de X-Men Me interesa ver la premisa y el desarrollo de los personajes No me interesa ver Realidades paralelas Para realidades paralelas Pero Sigo leyendo DC No, sí No, no Sigues leyendo Sigues leyendo las conferencias mañaneras Son realidades paralelas No, aparte de eso Veo al presidente Brad Haciendo lo que el otro idiota tiene que hacer Pero no A lo que voy es A mí no me interesa ver la décima vida O sea, me pareció impresionantemente Y de hecho O sea, me quedé así De que what the fuck El personaje de repente le hizo Sin tener gran nivel de poderes Que eso le ponemos La hizo la mutante más poderosa Así de simple O sea, Omega No, lo que le sigue O sea, ella ya reboteó La continuidad de los X-Men 10 veces Está al nivel Ya ni Franklin Richards, ¿eh? No Y eso que Franklin Richards Es el más poderoso de todos No, porque de hecho Ella está antes que Franklin Richards Ella podría alterar la vida Y después La existencia de Franklin Richards Ajá Pero A lo que voy es Uno Y lo vuelve todavía Más limitante O sea, en el momento Según yo no En un sentido Bueno, a ver, termina Perdón Lo vuelve No, gracias Estoy tomando café Y no estoy interrumpiendo Oh, te interrumpí Lo estoy Deja Deja Consumo la suficiente cantidad de azúcar Y a ver De cómo nos va Este El punto es Tienes 10 vidas de Moira Magda 10 vidas De las cuales En lo particular a mí 4 se me hacen Las más interesantes Una Siendo La de Apocalipsis Que es así Es así De What the Funk El mero punto de que Moira sea mutante Con ese nivel de poder A que sea mutante B con ese nivel de poder Que es el poder más inútil Es el de mayor influencia Exactamente Es el más cabrón O sea Ya alteró 10 veces la realidad Y nunca nos habíamos dado cuenta No Y lo mejor del caso es que Sí No te cambia nada Y es por lo que digo De que no hay bronca De que La continuidad que tú estás leyendo Es ya hecha con la experiencia De todo lo que Moira sabe O sea No te alteré en nada No te hice un reboot Que aparte muy amablemente Decidió Con ese movimiento Hickman Sigue justificando La existencia de Age of X-Men En Age of Apocalypse O sea Todo lo que ha pasado Y al mismo tiempo Le dije Pero no me importa Y el punto es En el momento en que De Marauders Es un título Que va a explorar Una de las Muchas gracias Una de las vidas De Moira Mastagall Ajá Y que probablemente No tenga O tenga mucho que ver Con otro título A mí no me interesa A mí en particular Porque Porque es todavía Más constructivo Constructivo Me gusta la palabra Si existe en el lenguaje español No sé Si no la agregamos Sí No podremos Si ya tenemos Si tenemos un libro De un tamaño De la última edición Del RAE Pero bueno Pero en digital Exactamente La onda es que Cada línea paralela Es una vida Cada línea Cada título Te va a contar Entonces una historia Dependiendo De la etapa De la vida De Moira Mastagall A mí lo que me interesa Es En realidad Lo que es No porque es Lo que estoy acostumbrado Con Hickman Sino que es Lo que a mí me gusta Cómo escribe Hickman O sea que empieza Como los Illuminati Avengers Ah Los New Avengers Y otro punto Que quería mencionar Ajá Que empieza de que Si no somos amiguitos Vamos a juntarnos Y miren Hay pedo Ahora sí que hay pedo En el universo Espera No que el pedo No es en el universo El pedo es multiversal Ajá Y de ahí Ya viene todo el rollo La batalla contra la Justice League O el El Pseudoescuadrón supremo Como quieran ponerlo y decirlo Ese tipo de desarrollo De conflictos Ajá Fue Hickman ¿Fue Hickman no? No No fue Hickman ¿Fue Vendiz? Pero Hickman lo puso De una manera muy chida Cuando vuelve a Este A T'Challa Que lo vuelve El rey de los muertos De la tierra de los muertos Ah no Espérame Eso sí fue Sí fue en el título De New Avengers En el Univí T'Avengers Ya Me retracto Reconozco mi error Y aprecio su ¿Fue un loco? ¿Te buscaste? ¿Creíste que el mundo era tuyo? Ahorita estoy revisando rápidamente Lo de las líneas del tiempo Es que es un arma de doble filo Curiosamente Hickman Ya tiene un récord Suficientemente bueno No batea de mil Pero batea de 990 Ajá Entonces en el cual También hay una cuestión Su trabajo es consistente O sea Tú ves S.H.I.E.L.D. Hay tres futuros distintos Ajá ¿Qué es? Y tú ves las distintas versiones Si Newton es el que gana Si Da Vinci tiene su visión Y si llega Miguel Ángel Influye sobre el Human Machine Bueno el hijo de Tesla Es Human y es Machine Y curiosamente con eso Se resetea Y ya le dio en la torre A todos los futuros Da Vinci y Tóxico Exactamente Y después de eso Estos mismos personajes Tienen sus similes Porque ya vimos El futuro de los Fantastic Four Que es básicamente Bajo la línea de los Richards Ajá El futuro de Tony Stark Que fue presidente con Avengers Y ahorita estamos viendo Yo creo que el simile Sería con este Con Miguel Ángelo Porque es el Dreamer Ajá En el caso de Javier Y si te fijas Es básicamente La misma línea que sigue Bajo el precepto De que si son tres futuros Que en uno hay destrucción Curiosamente Podríamos decir Que es el de los Fantastic Four Porque al final de cuentas Todo se destruye Sí, se reinicia Tenemos el otro En el cual tienes Como que evolución Y construcción Que es el de Da Vinci Que es el más similar Al de Tony Stark Y ahorita tenemos el del Dreamer Que precisamente Es resetear absolutamente todo ¿El de Miguel Ángelo? Sí La premisa no deja de ser interesante House of X Y Power of 10 En realidad Los tres números que van Entre las dos series Ajá Porque Power of 10 El número 2 sale la semana que viene Ajá O sea el miércoles Ajá No, no te tengo que convencer Es obvio que son Una misma historia Ajá Una que es la que te cuenta El pasado Y te va a acomodar Te va a acomodar La situacionalidad Ajá Esa si no existe La acabo de inventar Uno te da perspectiva Ajá Y el otro te va a dar Este Posibilidades Ajá Ajá Pero insisto Y era lo que le estaba yo comentando La semana pasada Así como no A Ricardo Es legal Ajá La de Blanco es legal Este Lo que le estaba yo comentando Ricardo Y eso lo he visto En mil cantidad de veces Con la legión de superhéroes Y es algo muy interesante Que está haciendo Bendis ahorita Ajá Con Millennium Yo creí que Dar teasers sobre lo que podría ser Porque no ha sido publicado nada todavía No Y que de hecho ya DC le pidió a todas las tiendas Que destruyeran Todos los números 14 de Superman Y el número 33 de Superman Que por Uno Que porque no van a estar involucrados Con The Year of the Billion Y dos Que va a haber Pequeñas modificaciones Tanto en la historia Como en las portadas Ok O sea Obviamente Nadie los va a destruir Y obviamente Van a estar en Ebay Y obviamente Se los van a ensartar A todos Bola de idiotas Se los cambio por un All Star Batman and Robin De Boy Wonder Que tiene las palabras Que se taparon Pero no se taparon Si I'm the God of the Batman Pero bueno La cosa es Que por ejemplo Bendis lo que está haciendo Es saber El futuro del universo DC Comics Empezamos con Batman Beyond Que es lo más cercano De Batman Beyond Nos vamos con Camandy Que es El periodo de La ignorancia en el futuro Pero ese Es Es un recurrente Es un recurrente Del Booster Gold Porque eres del siglo XXV Por eso Ok A eso voy precisamente Es Batman Beyond Camandy Booster Gold Tommy Tomorrow La legión superhéroe La cuestión es que A mucha gente se le olvida Que Camandy Es una realidad alterna Es un Elseworlds Bueno Ni siquiera es un Elseworlds Es una realidad alterna Se les olvida Que Tommy Tomorrow También es una realidad alterna Y que en realidad El único Que si tiene relación O que si se ha Ha cimentado Su posición en el futuro Del universo DC Es Booster Gold Que es del siglo XXV Que era un jugador americano Que era un apostador Que se roba El anillo de la legión Se roba Este Se roba La skid O sea Se roba todo Para ser un superhéroe Y curiosamente El te da Validancia Llamamosle así Tanto el paso Al futuro Porque entre las cosas Que tienes un anillo De la legión Que es dentro de 5 siglos Tiene conocimiento De los flashes Que también sabemos Que están en siglos intermedios El único que falta Que incorporen plenamente Y es como Comodín Fue lo que surgió Después del último Robot de DC Ah perdón Y Omak Y Omak Ah si Y Omak Que se ya está más Que en continuidad Establecido también No Pero curiosamente Pero a ver Es que Omak También tiene mucha relación Con Kamandi No No Si Omak es después de Kamandi Si pero A ver espérame Hay uno No es Tommy Tomorrow Es antes Es antes de Kamandi Porque a raíz De todo lo que pasa Es Economa Si Ojo Surge lo de De los Gears Pero es que ahí vamos nuevamente Lo que la gente No usa No se está percatando Y es algo Sin salirme de lo que es La cuestión de Hickman Y Power Hay un montón de futuros Recordemos que en Marvel Tienen el Days of Future Present El Days of Future Past El Days of Future Yet to be Y el Days of Future Que técnicamente está fuera de continuidad Pero está en continuidad Exactamente La cuestión de todo esto Es que Por desgracia O por fortuna Los periodos de tiempo No temporalidad De las historias Sino los periodos de tiempo De publicación Y de Interés O de dedicación De las editoriales Así es Esos títulos Es tan grande Ajá Que a la gente Se le olvida O ya no le interesa Que es lo que pasa Por ejemplo Entre Lo estamos viendo ahorita Entre Omak Y Kamandi Who gives a fuck Kamandi Es una realidad alterna Entonces lo que pasa con Omak Al final del día Nunca Hasta ahorita Ojo Hasta ahorita Nunca afectó a Kamandi Porque Kamandi Es el resultado De una guerra nuclear Ojo porque también Aquí hay un detalle Kamandi si está en continuidad No es realidad alterna Porque recordemos Que estuvo sus interacciones Presente con Batman Después de Final Crisis Ojo ¿Quién es quien se encuentra Todo esto Y quien ayuda Que regrese a continuidad No y también estuvo Con el Hyper Time Y en algún momento Clonel No pero acá este Y también está la historia De The Last Boy on Earth Ajá Es que es el problema Así como Antro Es The First Man on Earth Ajá Kamandi era The Last Boy on Earth Ajá O sea ya después de Kamandi Ya no La vida ya eran Los animales evolucionados Ajá Los Los canis lupus Etcétera Ya con forma humana Y en dominio total Y los humanos Eran las mascotas O Eh muy Planet of the Apes Bueno ya vamos Para allá aquí en Este país Continúa Perdón No se llama gobierno Se llama corta transformación Pero bueno El punto es que De una u otra manera El Y está la historia Con Superman Ajá En donde Superman Se ve ya con barba Así como Batman Con Venom En la de Lens of Dark Knight Así se ve Superman Y obviamente Mega super poderoso Obviamente Al tiempo Gran Morrison Le da en la madre Todo eso Y DC Más que nada Aceptando La publicación De One Million Ajá Y al punto que iba De cuestiones que están Y no están en continuidad De Justice League 3000 Que es el sustituto De la legión de superhéroes Cuando no podemos tocar A la legión de superhéroes Ojo Aquí hay algo bien interesante El Justice League 3000 Ajá Y El Legion of Superheroes De Levitz El último run El Retroboot Como le decimos Aquí está lo que quería Ajá Ajá No son de esta tierra Ajá Son de una tierra paralela Entonces Ninguna de las dos Entra en continuidad Precisamente esa es la cuestión Y es con lo que arrancamos Con lo de Hickman O sea Podemos situar historias En cualquiera de las realidades alternativas Los sensaciones es que Bueno Si hay continuidad No hay continuidad Es a discreción del escritor Y del editor Y eso No y es más Del lector Así de simple O sea Para mí no existe Esta película Esta serie o lo que sea Porque No sé Termina Editor Solo tiene dos películas Hasta el momento Aunque me gustó Yanes Como Batman and Robin Y Batman Forever Que están mejores de lo que Ya sabes Bueno Un detalle nada más Esa es la gente Queriendo justificar su pasado Y sus juguetitos Un detalle que seguro Ya sabías Pero que era Era lo que no me acordaba Plenamente Quien es el abuelito De Kamandi Body Blank El mero one man Army Corps Pero eso ya es Redcon No Fue de la misma época De Kirby Hasta donde yo sé No Lo único chido De todos Era Ben Boxer Que era así Que huele papaya Es el que te representa ¿No? Ese sí También perrón El perro de metal Sí Porque las guerras De la guerra de fuerzas Entre Ben Boxer Y Kamandi Pero insisto Y era lo que le comentaba A Ricardo La semana pasada Como fan de la legión De superhéroes Es algo que he visto Repetidamente Been there Don't that Been there Don't that Like a thousand times Ajá Si yo tuviera Un dime Por cada vez que han hecho Una idiotez temporal Contra la legión De superhéroes Tendría como un dólar Pero bueno El punto es que La cosa El afán De que tu futuro Tenga que estar ligado Con cualquier cosa Que hagas con el pasado Si no eres el Ojo Si no eres el arquitecto De la historia Y aquí es donde creo Que mi carnalito Se me estaba perdiendo No, no tú Ricardo La semana pasada Si tú no eres El arquitecto De la historia Si tú no estás Restringiendo Y controlando Cada uno De los títulos Ajá Eventualmente Todos los escritores Hasta donde yo me quedé Y a todos Los que hemos entrevistado Nos lo han dicho Todos quieren hacer algo Que marque el personaje Algunos les sale muy bien Como a Palmiotti Con Jonah Hex Ajá Si O Lon Isaac Con X-Men Ajá Y hay otros Que este Gracias Y hay otros que Por favor No los dejen escribir Otra vez Snyder Así de rápido Ajá Pero Superboy Obviamente Superboy Es un red Con la Superman Obviamente Superboy Miembro de la Legión de Superhéroes Obviamente Barron dijo Superboy No me sirve Se burlaron Se burlaron de Superboy Para aceptar a la Legión En lugar de decir Eres el superhéroe más grande De la historia Si te aceptamos ya De facto No Nos vamos a burlar de ti Haciendo creer que No pasaste tres pruebas ridículas Ajá Entonces por eso Y ese es el motivo Por el que Barron No pone a la Legión De Superhéroes Conociendo a Superman Entonces ¿Qué es lo que hace? Se inventan Todo el rollo Déjame Saco algo aquí Del bolsillo Literalmente Ojo Barron se los advirtió Y a Levitz Se les dijo Se les advirtió Se les advirtió Y le dijo a Levitz Güey Si me apruebas Estos cambios Que yo quiero La Legión va a ser La perjudicada No, no te preocupes Y a los tres números Ajá O sea Todavía estaba La miniserie de Man of Steel Le habla a Levitz Güey No manches No hay Superboy No hay Legión de Superhéroes Exactamente Te lo dije idiota Entonces fue con sacarlo Del Pocket Universe Y el Superboy De la Tierra Paralela Y la Matrix Bueno Supergirl Matrix Que era una copia De la Nalan Y los Kriptonianos Que mató Superman O sea Todo lo que desencadenó No Después Levitz dijo No, es que ¿Con quién lo voy a suprir? Lo voy a suprir con Monel Entonces ¿Qué es lo que pasa? Revuelve más la historia ¿Por qué? Porque él mismo escribió Una historia de la Legión En donde un antepasado Gantro El Antepasado de Monel Ajá Es el cuerpo De la mente de Monel Entonces empezó En más desmadre Todo esto Lo clona Y llega El Five Years Later En el número 4 Y el punto es que hace Mierda tras mierda Tras mierda ¿Por qué? Porque el futuro Que en ese momento Ya era pasado No machaba Con lo que había escrito Al principio Ajá Y cada uno de los títulos Superman Existe a Superman Sí En ese momento Y honestamente Después con la entrada De Roger Celsi Lo mejor que le pudo haber pasado A Superman Fue Jim Barnes Porque lo revitalizó De una manera impresionante Hola, buenos días ¿Qué tal? Ajá Pero acá Pero no estaba tan restringido Acá En el momento Que Jonathan Hickman Se distraiga tantito O el editor Es que Y nuevamente Y yo creo que Esto ya cerramos Y ahora sí No 10 minutos más Se está notando Porque Hickman Ya sabemos cómo es Y por eso lo invitas Por eso lo invitas literalmente Pero también la cuestión es Y por eso se notaba Muchísimo entusiasmo Por varios escritorios No solo porque quieran Estar trabajando ahí Porque implica mejor sueldo Pero es Me estableció la cajita de arena De los próximos 5 años Por decir algo Quiero jugar en esa cajita de arena Ya me dio la mitad de la chamba Ajá Pero también El problema es Que qué es lo que va a pasar En el momento en que Que Jonathan Hickman Cierra su ciclo en X-Men Lo que hace Jonathan Hickman Les dejo el arenero limpio Los juguetes acomodaditos Hagan lo que se les dé la gana Va a llegar otro Se corre el riesgo De que llegue un Snyder Dios no Y diga Que la boca se te haga chichar Yo la tengo más grande Y voy a hacer Hickman Más Morrison Más Alan Más Snyder Más Tinian Exacto Ese es el problema Y aparte con Destellos de milagres Pero curiosamente Tenemos un antecedente directo O dos antecedentes directos Pero creo que el más El más cercano Es su run de Fantastic Four En el cual efectivamente Él dejó los personajes Y fue en una situación En la cual Puedes continuar Puedes dejarlo Se continuó con un run Con el siguiente escritor Fue hasta el otro No Hay uno antes de Robinson Hola buenos días Muchas gracias Gracias Y una duda Me falta un jugo con Jugo de naranja y zanahoria Y un vaso con hielo Por favor Y esto lo vamos a editar Marca 20 minutos Oh no También lo dejamos Ya En el cual Así somos detrás En Robinson Es el segundo run Antes de él estuvo Ay wey Que continuaron con los mismos trajes Y también fue Future Foundation Vieron que no jaló tanto Eliminan el título de Future Foundation Porque fue No los vamos a manejar Y fue cuando entra A matar esa encarnación Precisamente Robinson Que estaba muy chico su run Pero pues ya Dices ya dio lo que tenía Entonces la cuestión es Efectivamente te los puede dejar Con nuevo status quo Todos sabemos que cambia El equipo creativo Y hay reboot Aunque queramos que no lo haya En cierto sentido Pero pues literalmente Yo creo que la mejor interpretación De lo que está pasando Es lo que tenemos con Benditi Tú complícame Todo lo que quieras Tu continuidad No tengo bronca Exactamente Pero ojo No todo Y Benditi lo hemos dicho Benditi al igual que Tomasi Son un par de escritores Bien subvaluados Infravalorados Exactamente Que son bien hábiles Para todo lo que Para rescatar Muchas historias Y personajes Ajá ¿Cuántos de esos escritores Realmente hay? Y creo que ya los mencionaste Al 100% Exactamente Benditi y Tomasi Russell A mí no me gustó Sexmoor No, no No, no ¿Qué pasa? Que nuestro cuate No, Russell sí ¿Le es su one shot De Sinestro? Sí, sí, sí Estamos bien hecho Y es eso ¿Sabes qué? Tú reconoces el estilo De lo que hizo Morrison y Alan Moore No los estoy perateando Aprendes Nether Así se hace Ajá Es el problema O esa es la venta Que hay muy pocos Estritores que lo pueden hacer Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo fregón De la historia Va a llegar Y le van a dar a la madre Y yo la tengo más grande Y obviamente Eso le va a dar más valor A todo lo que hizo Hickman Ajá Pero al final Va a lograr Que los fans Estés Al no tener la misma calidad O no tener La misma línea De continuidad O que no haya congruencia Y coherencia Entre lo que hizo Hickman Y lo que le siga Vuelvan a perder fans Y aquí es algo De lo que dijo Didio Didio te acusa Uno acepta Que el mercado Que los cómics No van a desaparecer Así de rápido, ¿no? Pero que el mercado No está tan sano Como Legendary Como DC No Como DC Y Marvel Lo han hecho creer Que ellos van más por la onda De vamos a quitar números ¿Por qué? Porque entre menos números Implica más lectores En teoría Para los títulos Que se están imprimiendo Como en los viejos tiempos Cuando Action Comics ¿Te acuerdas cuando competía Con nadie en el género De superhéroes Porque lo había inventado? Con Saba Justice League Fantastic Four Superman Batman Wonder Woman Por favor Y párale de contar Flash y ya Y en DC estaban Fantastic Four Avengers Daredevil Que eran 5 o 6 títulos Gracias Y también Lo que Que eran lo que tenían ¿No? Gracias Que es lo que pasa Que dice que ahorita el mercado Que en realidad Las ventas parecieran Que son muy buenas Pero no Lo que pasa es que Marvel lo que está haciendo es Te voy a dar el foil cover Te voy a dar la edición especial Te voy a dar Cada 6 meses Un número 1 Y eso obviamente Hace que de repente Las ventas vayan para arriba Pero Vuelven a caer Y da Lo único que da Perdón Nada más para terminar Lo único que hace es Crear la ilusión De que es un mercado Sano Y al alza Si Y por ejemplo Esto ya lo explicaremos Probablemente en algún programa Si no es que en este Hay un texto muy bueno Que luego les paso Precisamente de El típico Que yo tengo una tienda Les voy a explicar A las editoriales Cómo hacer todo Ah si claro Pero tiene un punto muy válido En relación con eso Si llega un lector nuevo De cómics O regular O alguien que leyó Hace tiempo O ahorita es Recomiéndame un título De Spider-Man Tú podrías creer Que es Amazing Spider-Man Pero en el mismo mes Tengo 6 títulos Del mismo personaje Y todos están en continuidad Y todos son parte de un evento Estás diluyendo Precisamente ¿Por qué? Por querer llegar A los mil números En 3 meses Exacto O sea A lo que voy Es el Cheap Shock Value Y El facilitarle A los especuladores Ajá Que Generen Estas compras De Ah de novedad Y eso es lo que Genera la ilusión De que es un mercado sano Cuando en realidad Lo que deberían de hacer Es La No estoy diciendo Que sea la mejor Pero es la más viable La opción de Quita títulos No necesitas un rack Con 200 cómics ¿Por qué? Porque el precio Del cómic Contra el poder De adquisición Del lector No van de la mano Él te va a seguir Comprando otros cómics Si tú me ofreces 50 o 70 Chido por ti Exacto Por tus otros 70 O sea Mis títulos inclusivos Por eso no se venden Porque son malos Bueno Sí Son malos Honestamente son malos Hasta Wonder Woman Ha tenido momentos Pero ha tenido momentos Muy muy malos Ninguna compañía se salva ¿Quieres hacer algo Que va en contra Del funcionamiento Natural de la sociedad? O sea Que no lo que Siempre he dicho No funciona No quiero igualdad Quiero privilegios Nunca va a funcionar Y con eso ya nos vamos Ahora sí Saluda a todos No lo que no nos vamos No es No es No lo que es No es